Bueno, la verdad que muy bien posicionado ahorita aquí en Coaxacualco el partido del PANAL. En la semana pasada hicimos un recorrido con la maestra Mérida, ahí en Minatitlán. Quiero comentarte que tenemos ya una candidata, es mujer, nos falta afinar nada más algunos detalles. Nuestro síndico es un hombre, que es el licenciado Adán Escobedo, ya fue candidato por el partido de Nueva Alianza. Obviamente con la alianza que se hizo allá en Villallende con el regidor Noriel Prot, va su hija en la regiduría 1, con suplente la señora Claudinez Cabrera Guillén. Y bueno, sabemos cómo ha dado el mensaje nuestra presidenta a nivel estatal y a nivel nacional. Nueva Alianza no va en coalición, vamos solos porque tenemos un proyecto grande, porque confiamos en el partido, confiamos en todos los militantes y en esta ocasión tenemos que dar el mejor resultado, tenemos que poner candidatos que sean confiables para la ciudadanía, que sean candidatos que tengan proyectos hacia la ciudadanía, tenemos que poner personas dedicadas que puedan defender su municipio y en este caso lo está haciendo el partido de Nueva Alianza. Quiero decirte que va a ser un partido fortalecido en estas elecciones, se va a demostrar con una estructura, se va a demostrar con voto. Y bueno, agradecerle a toda la ciudadanía por estar fortaleciendo aquí en Coatzacoalco y a nivel estatal al partido de Nueva Alianza. Sí, yo creo que nosotros hemos sido un partido firme, con convicción propia, de una u otra manera algunos partidos no se han puesto de acuerdo, eso nos favorece a nosotros. Creo que tenemos que aprovechar el tiempo y la forma de cómo llevar a esta campaña y lo estamos aprovechando. Una vez ya es que tan es así que estamos haciendo una estructura muy fuerte, muy positiva y con mucha credibilidad hacia la ciudadanía. El partido de Nueva Alianza ha respetado la equidad de género, tan es así que también ha respetado a la juventud, a los de la tercera edad. En esta planilla va bien formada, con una equidad como lo marca la ley, como lo marca cada partido y bueno, sabemos que vamos a tener buenos resultados en estas elecciones. Nueva Alianza va solo por sus propios méritos para tener unos logros en estas elecciones. Siempre hemos estado afiliando a la gente, pero en esta semana viene un intenso trabajo para la realización de la afiliación con Nueva Alianza, las nuevas gente que se suman con nosotros. Es un tema muy importante que acabas de decir, el año pasado y el antepasado demostramos que el partido de Nueva Alianza cumple con las metas electorales de cumplir todas las casillas. Era un partido pequeño, en esta ocasión no es un partido pequeño, que no nos minimicen porque vamos a dar buenos resultados en esta elección.